Dos temas, vamos a ver por ahí, las uvas y la palma, André. André, con mucho gusto nos enviamos en esta tarde, con el saludo sacado a las personas que se encuentran por aquí, en este lugar, se nos enviamos, dice, así. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Los que siguen Únicamente los que traen permiso Los que siguen 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 Los que siguen